Es un placer estar aquí con David, nuestro amigo que ha hecho algo muy especial. David, cuéntanos acerca de tu, Debbie. Hola Silvia, qué gusto. Pues primero, aquí está mi Debbie. Debbie fue una idea que me surgió cuando estuve en el Cisco Live en Cancún. Estaba en la DevNetZone. Entonces, yo quería un sticker para mi computadora, un sticker de Debbie. Entonces, en ese momento dije, quiero un Debbie Bot real. A mí me gusta hacer robots y quiero un Debbie Bot real. Entonces, va a haber la forma de construir. Ahí quedó esa idea y pues tiempo después, ahora en pandemia, creo que hubo un poco más de tiempo. Y pues aquí está, lo construimos. ¿Y cómo lo construiste? O sea, si puedes compartir esa idea para las demás personas que quieren hacer algo así creativo. Sí, correcto. Mira, acá básicamente lo que tiene es una Raspberry Pi, un display, dos displays de hecho. Y está corriendo scripts de Python. Entonces, básicamente la idea fue hacer el diseño de 3D, llevarlo al impresor a 3D. Lo imprimimos y se lo armó todos sus circuitos. Entonces, no, por acá puedes ver cómo está su esqueleto. Todavía falta un poco de seguirlo desarrollando. Hay que desarrollarlo otros modelos, él puede hacer otros cuerpos y lo podemos ir completando ahí. La idea es integrarlo con aplicaciones tipo WebEx, WebEx Assistant, por ahí. Entonces, hay que seguirlo desarrollando. Perfecto, qué interesante. Bueno, y nos mostraste Debbie Uncensored, ¿no es cierto? Lo vimos ahí. Pero quería comentarnos también cómo estás usando la programabilidad. ¿Qué otros proyectos estás haciendo en tu trabajo? Sí, mira, ahora estamos muy enfocados como partner en ir desarrollando todos estos esquemas de programabilidad para hacer integración. Partner en el que trabajo, somos integradores de diferentes tecnologías. Manejamos diferentes tecnologías. Entonces, la idea es poder aprovechar todo el contenido que Cisco nos está brindando con DevNet Developer Zone para poder practicar todas esas habilidades, mejorar esas habilidades y generar integración entre diferentes soluciones que el cliente pueda necesitar, ¿no? Perfecto. Perfecto. Bueno, me alegro mucho de que hayas venido al DevNet Zone en Cancún, cuando estábamos. Y te agradezco mucho también que estés ahora en este nuevo foro virtual con el que podemos llegar a todos los países que quieran estar con nosotros. Recordale a la audiencia, por favor, quién estás representando, qué ciudad y qué país. Yo soy de Ecuador, vivo acá en Quito. Nosotros somos una compañía local que estamos trabajando y desarrollando como partners importantes acá en el país de Cisco. Entonces, pues, bienvenidos, vengan a Ecuador, unancie a la comunidad de DevNet, que dicen los recursos de developers de DevNet. Y DevNet Create, todo va a ser una excelente oportunidad para ir desarrollando ideas innovadoras y creativas como creo que esta, ¿no? O sea, podemos acá hacer mucho trabajo respecto a cosas que podemos ir creando e innovando. Me encanta. Muchísimas gracias. Un gusto verte, David. Gracias a ti, Silvia.